El gancho de la mañana es un gran programa sensacional, y trae dinero y canciones mil diversiones, no hay otro igual. Aquí se ríe hasta el gato cantar, el perro y bailar ratón, porque este es un gran programa que dedicamos a la nación. Y comienza el desfile de estrellas en el gran show de la mañana, presentando en este primero de año, al Conjunto Casino, los campeones del ritmo. Aquí los tenemos en el Son Montuno de Cristóbal Doval y Son Guajiro, cantan faz, ribot y espita. Los Guajiros de mi Cuba le gusta sembrar maíz, también siembran calabaza, yuca, malanga y ají. Además también le gusta su camino vecinal, para llevar al mercado los frutos de su sudor. La caña, la caña. Porque es mucho el macheteo, y total no ganará. Porque es mucho el macheteo, y total no ganará. La caña, la caña, la caña. Pa' que tumbar caña 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 Que pobre guajirito, tumba la caña Pa' que tumbar caña Hola que me guajirito, tumba la caña Pa' que tumbar caña Pero que tumba, que tumba, que tumba, que tumba Para que tumba la caña, para que tumba la caña. 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 Oye mi bien, en la noche el rumor de mi voz. Arrullando tu sueño de amor, con mi linda canción. Serenata, la caña, para que tumba la caña. Oye mi bien, en la noche el rumor de mi voz. Arrullando tu sueño de amor, con mi linda canción. Oye mi bien, la canción que traigo para ti. Arrullada, arrullada con brisa sutil. Arrullada con brisa sutil. Arrullada con brisa sutil. Serenata, serenata tropical. Y continúa el gran show de la mañana a través del circuito CMQ. Bueno, ya averiguamos por qué estaban tirando voladores. Era nada menos que porque estaban llegando... ¡Los hermanos Rigual! Aquí están los hermanos Rigual. Belleza y armonía. Tres bellas voces que surgen de tres bellas gargantas. Se acabó el mundo. ¿Ustedes qué van a cantar? Vamos a cantarle de Osvaldo Farré, su bolero. ¿Y de nosotros qué? ¿Y de nosotros qué? Muy bien. Vamos a ver el bolero, ¿eh? ¿Y de nosotros qué? ¿Qué es lo que pasa? Nos comprendemos, nos entendemos. Si ya ves, nada, nada. ¿Y de nosotros qué? Por fin que somos. La vida es corta, el tiempo vuela y el amor nos llama. ¿Y de nosotros qué? ¿Y de nosotros qué? Por qué razón has de decir que quieres esperar a ver si es que me quieres de verdad. No, mi amor, por favor, no puede ser. No puedo contenerme ya, ya no más. No, mi amor, por qué razón has de decir que me quieres. Por fin que somos. La vida es corta, el tiempo vuela y el amor nos llama. Y de nosotros, ¿qué? Y de nosotros, ¿qué? ¿Por qué razón has de decir que quieres esperar a ver si es que me quieres de verdad? No, mi amor, por favor, no puede ser. No puedo contenerme ya, ya no más. Y de nosotros, ¿qué? Por fin que somos. La vida es corta, el tiempo vuela y el amor nos llama. Y de nosotros, ¿qué? Y de nosotros, ¿qué? La vida es corta, el tiempo vuela y el amor nos llama. Olvídame, será mejor así. Yo sé que tú también lo has deseado. No hay solución, digámonos adiós. La vida tiene cosas caprichosas que nunca se podrán profetizar. Mis ojos se cansaron de mirarte, me alejo sin rencor. Tus labios muslios y fríos preguntarán, ¿dónde estoy? Y oirás del eco de esta melodía, que cada noche se repetirá. Y pensarás que ha sido fantasía la realidad de hoy. ¡Qué gusto da! Partagas superfinos con calidad depurada. ¡Qué gusto da! Es el cigarro para el gusto joven. Dale más gusto a tu gusto, comparta gas. Es todo gusto. Dale más gusto a tu gusto, comparta gas. Es todo gusto. Una tomba de gusto, comparta gas. Es un partagas. ¡Qué gusto da! Es un Bartanas Mmm, mmm, qué gusto da Bartanas Estréchame en tus brazos, ¿qué quiero yo sentir? Mi cuerpo entre tu cuerpo y mi corazón latín Estréchame bien fuerte, no te nace al dolor Pues quiero que tú sientas también mi corazón Háblame el oído, que no siembla tu voz Cuando me digas frases sublimes de amor Ay, estréchame en tus brazos, escúchame latín Estréchame bien fuerte, que quiero así morir Estréchame en tus brazos, que quiero yo sentir Mi cuerpo entre tu cuerpo y mi corazón latín Estréchame bien fuerte, no temas al dolor Pues quiero que tú sientas también mi corazón Háblame el oído, que no siembla tu voz Cuando me digas frases sublimes de amor Ay, pero estréchame en tus brazos, escúchame latín Estréchame bien fuerte, que así quiero morir Y así quiero morir Y así quiero morir Maestro 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 Ahora le voy a contar Lo que le pasó a Cholongo Que se metió en un charquito Pero se fue para el fondo Todos los días sale un bobo Y hoy le tocó a Cholongo Pensaba que era bajito Pero el charco estaba hondo Cholongo Cholongo El pobre Cholongo Sabe por qué se ahogó Porque el charco estaba hondo Tú sabes por qué se ahogó Porque el charco estaba hondo Tú sabes por qué se ahogó Porque el charco estaba hondo Tú sabes por qué se ahogó Porque el charco estaba hondo Pero si tú no sabes nadar Seguro te vas pa'l fondo Tú sabes por qué se ahogó Porque el charco estaba hondo Pero después que ñampió tu estés Mira yo lo tengo hondo Tú sabes por qué se ahogó Porque el charco estaba hondo Tú sabes por qué se ahogó 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 Música Tú sabes por qué se ahogó, por qué el charco estaba hondo Ay, pero si tú no sabes nadar, seguro te vas pa'l poco Tú sabes por qué se ahogó, por qué el charco estaba hondo Música ¡Atención, atención! Dentro de un jabón suave oro o suave verde esmeralda Hay un lindo convertible Doche del 58 esperando por usted Ahora mismo compre jabón suave oro o suave verde esmeralda El que más le guste y busque su casa, su premio de 500 pesos O un lindo Doche convertible del 58 que está al salir Y está dentro de un jabón suave oro o suave verde esmeralda Esperando por usted Guantanamera Guajira, Guantanamera Año tras año expresando Del corazón la verdad En hechos de actualidad Que condenan lo nefando A la bondad venerando Con el respeto profundo Y con ejemplo fecundo Grabando en los corazones Al mejorar las acciones Del humano en este mundo En esta Guantanamera En esta Guantanamera En esta Guantanamera Cantada con emoción Me brota del corazón Me brota del corazón De actualidad De actualidad Guantanamera Guajira, Guantanamera Guagira, Guantanamera Como en verso agradecer Como cantando expresar Como en verso agradecer Como cantando expresar El divino bienestar Que nos vienen a ofrecer Yo quisiera devolver Con amor y gratitud En grandiosa plenitud De sincera devoción Lo que canta el corazón Ungido de beatitud No puede mi corazón Jamás a nadie olvidar De los que suelen actuar En esta noble estación Por eso con devoción Infinita y verdadera Agradezco a la sincera Atención a sus estrellas El respaldo de Curusella Y de mi nación entera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Yo soy el cumbanchero Bongo cero Que ha venido a la ciudad Para guarachar A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 bongocero Y de mi nación Que va sonando el cumbanchero Bongo, cero Que se va Cumbanchero Que se va A cumba, 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 cumbanchero A bongo, 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 bongocero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sopla! ¡Sopla! Guatanamera, yo canto en el llano, Guatanamera, yo canto en el llano. Muy bien, un aplauso muy merecido. El sonido de la iglesia... Bueno, vamos a ver los compañeros. ¿Ves qué es el compañero? ¿Y qué es lo que van a cantar ahora? Un son caliente de oriente. ¿Qué pasa, compañero? Suba. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué es lo que viene ahí, compañero? ¿Qué es lo que es, compañero? Otro son oriental Otro son oriental Sarandonga Sarandonga, arriba Copa y segundo ¿Qué pasa, Copa y segundo? Ataque ahí de frente, por favor Allá te va Ay, Sarandonga, ahí no van a comer Sarandonga, en el alto del puerto Sarandonga, uña me con bacalao Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga Sarandonga Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Y después dicen la gente Primo come bobería Sarandonga Y no van a comer Sarandonga, uña me con bacalao Sarandonga Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Que me llamaban Don Tomás Así no Ahora como no tengo Me llaman Tomás Nada más y va bien Sarandonga Sarandonga Muy bien por los compadres Han sido muy bien acogidos aquí en el programa Nosotros los Humanos Escuche diariamente a las 5 y 58 minutos de la tarde El noticiero CMQ Una audición responsable imparcial y verídica de la actualidad nacional Oiga la historia que voy a contar Que voy a contar Que voy a contar Que voy a contar Un ratoncito que fue popular Que fue popular Que fue popular Era un ratón chiquitico y travieso Que siempre puso atención en el queso Pues la cebolla siempre le gustó Siempre le gustó Siempre le gustó Por eso que al fin se murió Y al fin se murió Y al fin se murió ¡Vaya! Sarandonga Ratoncito perejando en la olla Con la golosina de una cebolla Cuando se le ofrece con ed bourre Ratoncito perejando en la olla Pobre ratoncito que se murió por una cebolla que se comió Ratoncito Pérez cayó en la olla por la golosina de una cebolla Es la cebollita una tentación y por culpa de ella murió el ratón Ratoncito Pérez cayó en la olla por la golosina de una cebolla Resinación Si todo fue mentira Resinación Para cambiar mi vida Ahora me has hecho borrar las promesas que hicimos tú y yo Tú no has pensado que al fin la tristeza separa a los dos Resinación Si todo fue mentira Resinación Para cambiar mi vida Hoy te hace falta tenerme, tenerme muy cerca de ti Pero sé que es inútil mejor que te olvides de mí Ahora me has hecho borrar las promesas que hicimos tú y yo Resinación Tú no has pensado que al fin la tristeza separa a los dos Resinación Si todo fue mentira Resinación Resinación Para cambiar mi vida Hoy te hace falta tenerme, tenerme muy cerca de ti Pero sé que es inútil mejor que te olvides de mí Bacardí Bacardí La bebida cubana calegra al mundo entero Presenta todos los días, sexto domingos a las diez de la noche De fiesta con Bacardí Una movida y variada audición que lleva la alegría a todos los hogares cubanos Si quieres conocer mujer verdura Los tormentos que tu infamia me causó Que le da el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios mujer, pregúntaselo a Dios Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una senda cubierta de dolor, de dolor, cubierta de dolor Dicen que Juana la China dio una fiesta singular Y que solo los bonitos nada más podían bailar Dicen que Juana la China dio una fiesta singular Y que solo los bonitos nada más podían bailar Dicen que Juana la China poniendo cara de mala Los lindos para la sal, los feos para la cocina Los feos en la cocina encontraron un cajón Y allí con gran disciplina levantaron un cajón Allá por la madrugada se levantaron un cajón Allá por la madrugada se levantaron un cajón Y allí con gran disciplina levantaron un cajón Allá por la madrugada se levantaron un cajón Allá por la madrugada sindical Y allí con gran disciplina Y allí con gran disciplina Blanco, para la cocina, el que tenga, ven va, ven va, para la cocina, el que tenga, ven va, ven va, para la cocina, mira el que sea ñato, ñato, para la cocina. El que sea feo, ven va, para la cocina, el que sea ñato, ñato, para la cocina, el que tenga, ven va, ven va, para la cocina, el que sea gordito, gordo, para la cocina, ay, el que sea flaquito, blanco, para la cocina. En soñación, dejaste con tu cantar, y fue en el eco tu voz, plata y cristal. Gota de miel, dejaste en mi corazón, cuando la brisa al morir, se hizo canción. He de recordar, la noche que llegaste tú, la luna lloró, encuelta en su manto azul. En soñación, dejaste con tu cantar, de este ensueño pido a Dios, no despertar. Gota de miel, dejaste en mi corazón, cuando la brisa al morir, se hizo canción. Y de recordar, la noche que llegaste tú, la luna lloró, encuelta en su manto azul. En soñación, dejaste con tu cantar, de este ensueño pido a Dios, no despertar. Amar, la tentación de amor, busco mi corazón. Es más, toda ilusión de amor, dejó mi corazón. Pues pensé, pues pensé que era fácil extraviarme, entre la senda de un beso embriagador. Y pensé, pues pensé que pudiera fascinarme, con un falso espectrismo del ayer. Más son, que ya llegaste a mí, y dice el corazón, que lo que siento yo por ti, no es fascinación. Más son, rendido, rendido, te doy y el alma entera, y fundiendo en un beso mi pasión. Te doy mi enamorado corazón. Amar, la tentación de amor, busco mi corazón. Es más, toda ilusión de amor, dejó mi corazón. Pues pensé, pues pensé que era fácil extraviarme, entre las sendas de un beso embriagador. Y pensé, que era fácil fascinarme, con un falso espectrismo del ayer. Más son, que ya llegaste a mí, y dice el corazón, que lo que siento yo por ti, no es fascinación. Más son, rendido, te doy y el alma entera, y fundiendo en un beso mi pasión. Te doy mi enamorado corazón. Más son, rendido, te doy mi enamorado corazón. Mi, corazón no puede estar sin mí, ¿Por qué te empeña en herirlo así? Si corazón, que pudo ser feliz, sufre una extraña decepción. Yo por ti es la tristeza de mi noche gris, mi corazón debió partir, mi corazón que es para ti, en mi ansiedad te decía sí, ¿por qué no vienes junto a mí? Mi corazón no puede estar sin ti, ¿por qué tú te empeñas en herirlo así? Mi corazón que pudo ser feliz, sufre una extraña decepción por ti, en la tristeza de mi noche gris, mi corazón debió partir, mi corazón que es para ti, en mi ansiedad te decía sí, ¿por qué no vienes junto a mí? Manitas Márquez, ellas nos ofrecen en sus poses y guitarras el trabalenguas de Orlando de la Rosa, la mazucamba. La mazucamba, mi niña, es abrota como el mamoncillo y la piña, como el timombo y la malanga amarilla, tan ardiente como el sol de nuestra campiña. La mazucamba, señores, tiene que bailar la cosa en cerro y tambores, y tener cuidado pa' que no se enamore, pues dice que enciende fuego en los corazones. La mazucamba, es la rumba que se baila con certerricón tambores, señores. La mazucamba, es la rumba que se baila con certerricón tambores, señores. La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene que cuando empiezo a bailarla mi corazón salta y dice chiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquita. La mazucamba, señor, eso es para que yo no tengamos, siempre se tramegue para todo el que llore, y de medicina para que tenga dolores. La mazucamba, es la rumba, está calentito, sabe como que llama tumba, La mazucamba es la rumba que se baila con un ser con amores, señores La mazucamba es la rumba que se baila con un ser con amores, señores La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene que cuando empezó a bailar La mazucamba es la rumba que se baila con un ser con amores, señores La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene que cuando empezó a bailar La mazucamba es la rumba que se baila con un ser con amores, señores Pedacito de domingo que usted se merece Con Atuey bien fría, Atuey la carandosa Brindar con Atuey, Atuey para ti Gozar con Atuey, Atuey para mí Atuey, la gran cerveza de Cuba Mienteme más Que al mentirme me das la ilusión Que me quieres con el corazón Aunque no sea verdad Hazme feliz Tan siquiera un momento nomás Que después de esta noche de amor Sé que voy a llorar Mientras exista amor Habrá mentiras Mientras haya placer Habrá dolor Pero mienteme más Que al mentirme me das la ilusión Que me quieres con el corazón Aunque no sea verdad Mientras exista amor Mientras exista amor Mientras exista amor Habrá mentiras Habrá mentiras Mientras exista amor 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 el corazón, aunque no sea verdad. Mi sueño de amor eres tú, vida mía. Mi sueño de amor eres tú, solo tú. No quiero pensar que tal vez algún día yo te pudiera perder si te alejaras de mí. Mi sueño de amor eres tú, vida mía. La dulce ilusión que una vez presentí. Tú eres la pasión que llevo dentro de mí. Mi sueño de amor eres tú, solo tú. La dulce ilusión que una vez presentí. Mi sueño de amor eres tú, vida mía. La dulce ilusión que una vez presentí. Tú eres la pasión que llevo dentro de mí. Mi sueño de amor eres tú, solo tú. La dulce ilusión que una vez presentí. Ya no quiero tu cariño, te lo dije en mi canción. Y ahora vuelves a inquietarme con tu falso e ingrato amor. Vete, no quiero que me quieras ni quiero que recuerdes que todo tuyo fui. Vete, olvídate de mí. Que aunque te quise mucho, ya me olvide de ti. Vete, mi vida es un desierto. Mi corazón ya muerto, nada puedes sentir. Pero vete, aléjate de mí. Que aunque te quise mucho, ya puedo estar sin ti. La dulce ilusión que una vez presentí. Vete, mi vida es un desierto. Mi corazón ya muerto, nada puedes sentir. Pero vete, aléjate de mí. Que aunque te quise mucho, ya puedo estar sin ti. Y aquí están de nuevo los campeones del ritmo del casino que nos interpretan una guaracha de bienvenido Julián Gutiérrez. La cantan Fase, Ribot y Espí y se titula Traigo un tumbao. La cantan Fase, Ribot y Espí y se titula Traigo un tumbao. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Cuando yo te veo conversando, discutiendo, queriendo al mundo engañar. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. Cuando yo te veo conversando, discutiendo, queriendo al mundo engañar. Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 ja. Traigo un tumbao que no me puedo parar. Ja, 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 ja. Traigo un tumbao que no me puedo parar. 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 Traigo un tombao que no me puedo más Primero la timba me llama, no me puedo aguantar Traigo un tombao que no me puedo más Con tanto poño en la calle no me puedo aguantar Traigo un tombao que no me puedo más Primero la timba me llama, no me puedo aguantar Traigo un tumba que no me puedo parar ¿Qué te pasa mi negrona que está tan particular? Traigo un tumba que no me puedo parar Santa María Donde va Figurín, no quiero cuentos con papá Donde va Figurín, no quiero cuentos con papá ¿Dónde vas, pibri? No quiero cuento con papá. 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 Pibri? No quiero cuento con papá. Pibri nació. Pibri nació. Pibri nació.